Es una chica alta, rubia, con voz encantadora, y es Lady Mariana. En el tronco de un árbol, una niña, grabó su nombre hinchida de placer. Y el árbol, conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. En el tronco de un árbol, una niña, grabó su nombre hinchida de placer. Y el árbol, conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Y le dijo, yo soy el árbol, conmovido y triste. Tú eres la niña que, mi tronco hirió. Yo guardo para siempre, tu querido nombre. Y tú, ¿qué has hecho de mi pobre flor? Y el árbol le dijo, yo soy el árbol, conmovido y triste. Tú eres la niña que, mi tronco hirió. Yo guardo para siempre, tu querido nombre. Y tú, dime, ¿qué has hecho de mi pobre flor? Mariana, Lady Mariana, cantándole a un árbol. Hay una frase que indica que tres tareas debe realizar un ser humano. Ah, sí, sí. Que dice que plantara un árbol. Sí, Pi, ¿ya plantaste el tuyo? Ya, pero de hace muchos años, te recuerdo. Ah, pues no le hace. Cuando, no sé si recuerdas aquella época donde hicieron como, en la campaña de planta un árbol, y en realidad era yo chica, y nos llevaron nuestro arbolito y ahí, ahorita ese árbol tapa toda la ventana. Nosotros vimos en un segundo piso y ya ahorita ya creció. Así que recuerda, ese es otro, ¿no? La siguiente, ¿tener un hijo? De ese, todavía no. Soy la tía Gamboín, tengo puros sobrinos. Y el libro, pues bueno, es lo que estamos haciendo aquí para la gente de canciones, que me estás dando la oportunidad de presentar aquí próximamente. Sí, pero pues no todos podemos escribir un libro, plantar el árbol ya resulta más accesible, y tener hijos, quienes no tienen hijos, dicen que luego se arrepienten al paso del tiempo, por la soledad, porque no tienen quien pueda incluso dar su vida por su madre o por su padre. Y sobre todo, o sea, fuera de que tengas hijos por ver quién te va a ver o algo así, porque a veces uno tiene necesidad como que de cuidar a alguien, de, de, ¿cómo te diré? Pues no, no sé cómo explicarlo, pero eso te llena, como que tienes necesidad de guiar, de cuidar, de enseñar, de, debe ser un instinto. No te entiendo. Creo que ni yo me entendí. Es que el ser humano tiene necesidad de perpetuarse. ¿Crecer? Sí, y multiplicados. Pues sí. Hay una necesidad vital, interna, de verte reflejado en alguien. Yo tuve una tía que nunca tuvo hijos, no se le dio, ¿no? Y este, qué feo terminó, ¿eh? Sola en la casa. O sea, nadie necesitábamos, cerca de ella, porque, pues, todos lejos, ¿no? Y ella nunca se quiso mover del rancho. Y, pues, cuando podíamos la veíamos y la teníamos que ir a bañar cuando podíamos, ¿no? Y cuando falleció ella, pues, ya la encontramos fallecida. No supimos nada de ella. Pero antes era más complicado, porque, pues, tenías que buscar a alguien que más o menos te gustara como para que te hiciera un hijo. Pero ahora las mujeres ya van a que les hagan inseminación artificial y hay otros métodos. Por si quieres ser mamá soltera, pues, puedes tener un hijo. No, pero no nos referimos a eso, sino al deseo natural imperioso como mandado de la naturaleza. Hay un caso muy curioso. Fíjate que hay un estado, ¿cuál es Tabasco? Donde se alquilan vientres. Y la historia es muy curiosa porque contrataron a dos mujeres. ¿Cuál es el nombre? Y ahora tienen triates. ¿De veras? Mira, llegaron dos extranjeros que se enteraron de que la ley lo permitía. Y entonces contrataron a dos mujeres. No sé el sistema que usaron. El caso es que estaban embarazadas las dos. Y una tuvo un bebé y la otra tuvo gemelos. No quisieron equivocarse y se les multiplicó. Pero ahora, además son dos hombres. Sí. Que contrajeron matrimonio de acuerdo con los cambios en la legislación. Entonces ese caso curiosísimo está vigente. Hoy, hoy, tienen triates. Es la pareja que tiene problemas para regresar a su país de origen con los bebés. Está todo legalizado. Pero no es el problema un obstáculo burocrático, sino que ya no se les alcanza el dinero. Para mantener a tres chiquitos. Primero tuvieron que pagar el vientre alquilado. Y luego el servicio. No me acuerdo. Y todo lo que implica, ¿no? Sí, sí. Tenían esa responsabilidad y traían dinero suficiente. Pero al nacer tres chamacos... ¿Cuál es su mensaje, Alejandro? Es que se te triplica el gasto. Y no tienen mamá, sino que son dos papás. Sí. Por ahí está la información. A ver si la podemos recuperar. Está en un periódico, El Universal de ayer, está ese caso que, pues es rarísimo, ¿no? Sí. Pero no hay ilegalidad. Lo que hay ahora es falta de dinero para regresar a su país. Sí. Que son extranjeros de país muy lejano, no sé qué. Oye, ¿ahora van a tener a lo mejor ellos que dar en adopción a uno? No, no. No, no se puede hacer. No, no. No, incluso ya están ligados a esas criaturas con el papel de padres. Sí, pero además nadie, no fue fortuito ni nadie los obligó. Ellos tomaron la decisión, ahora la beben o la derramen, no hay más. Bueno, el champiar. Pues a ver qué pasa, pero habría que dar seguimiento a esta historia. Sí. Para ver qué destino tienen esos chamacos, a qué país van a ir y si ya no van a tener algunos obstáculos de los vecinos, los habitantes o los familiares. Oye, es como si la naturaleza te dijera, ah, querías esto, ahí te va triplicado. ¿Verdad? Es como una forma que tiene la naturaleza de mostrar que en ella reside la mayor fuerza. Los trillizos nacieron en Tabasco. Método de reproducción asistida. Los padres son una pareja del mismo sexo, de origen neozelandés, y no han podido irse porque, aunque ya está todo legalizado, han estado apoyando con gastos desde el proceso que es largo. Y pese a que no hay ningún obstáculo legal, ellos esperaban dos bebés y nacieron tres, lo que originó que los gastos se elevaran. Así que la pareja está anclada en México, ya registraron a los bebés, ya les extendieron acta de nacimiento, ya están registrados, vacunados, todo el proceso. Tienen hasta su culpa las criaturas, quedaron debidamente documentados. Sí, pero hasta trasladarlos en el avión a su país de origen representa un problema, porque uno carga a un bebé, el otro carga al otro bebé, y el tercero le tienen que comprar asiento para ponerlo. Se han quedado sin dinero. Uno tuvo problemas al nacer, y subieron los gastos. Uno dio el primero de marzo nacimiento, y la otra madre el cinco de marzo. Al ser tres bebés, la parte económica fue mucho más difícil. Querían dos, y salieron tres. No hubo ningún tipo de trabas por parte de las autoridades, ya que en esta entidad, eso, aunque ya se corrigió, estuvo permitido, por lo que 50 extranjeros esperan el nacimiento de otros bebés. Creo que ya se limitó, la ley permite ahora que solo sean mexicanos los padres adoptivos. Sí, porque se generaron una serie de cuestiones legales, por aquel primer matrimonio español, ¿recuerdas Héctor? Que después no podían salir del país porque el niño era mexicano. Bueno, pues, ¿cómo le hicieron? Ah, pidieron apoyo a corazones generosos, porque grabaron un video, y está transmitiéndose en redes, sobre todo un portal neozelandés, solicitando ayuda económica. Se necesitan 118 mil dólares. Y hasta uno de sus amigos creó una página donde comenzó a recaudar fondos, porque no han podido salir de Tabasco. Y llegaron a la situación esta, desde estar pendientes del nacimiento de los bebés. Triates. ¿Qué historia tan curiosa de una pareja gay de extranjeros, trillizos en Tabasco? Bueno, realmente no son trillizos. Pero ellos los van a tener que criar como tales. La diferencia de edad son cinco días. No hay realmente un cambio en lo que requiere un bebé a esa edad. ¿Y a dónde irán a dar? ¿Cuál será su futuro? ¿Qué aptitudes tendrán? ¿Qué carrera elegirán para sus estudios? ¿Comprenderán su situación de no tener mamá y tener dos papás? ¿Cuál será el futuro? Oye, pero yo me quedé pensando esto. Pues si te animas a tener un hijo, en este caso una pareja gay, es porque tienes las posibilidades económicas sobre todo, ¿no? Sí. Pero, pues aquí pidieron de dos. Si hubieran empezado con uno, digo, porque ya ahorita estaba haciendo el cálculo, pues más de un millón de pesos. Casi dos. Casi dos. Pero, pero no, 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 mira. Ellos tenían presupuestado dos. Y ya sabían cuánto iban a pagar a las mujeres que les iban a proporcionar el vientre. Todo eso lo tenían ellos previsto. Pero cuando se te presenta un embarazo gemelar, el gasto se multiplica de una manera impresionante. Ellos no contaban con que las cosas iban a salir tan bien que en lugar de dos iban a tener trece. Y luego lo que señaló Héctor, un niño requirió atención especial y eso también es costosísimo para un bebé. Oye, yo me pregunto si serán todos niños o habrá una niña también. Son niños. Todos niños. Los tres. Oye, yo pienso que lo que ellos querían más bien era tener uno cada quien, ¿no? No sé si ellos inseminaron pues a las mujeres, pero de esa manera cada quien tendría un hijo genético. Pero pues eso que, que si son niños o si son niñas, que si son de ellos o que qué sistema se utilizó. Eso es lo de menos. Ya nacieron. Niños o niñas comen. Y son triates y pertenecen a una pareja de gays. Esa es la situación totalmente irregular. Sí, sí, sí. Y aquí no hay de que uno es para ti y otro es para mí. No, ellos son matrimonio. Sí. Sí, están casados legalmente. Y los niños están registrados como hijos de ese matrimonio. Y en Tabasco funcionaba legalmente esta situación. De veras es como para seguir la historia, Héctor. Pues yo creo que no debe tardar alguien interesado en realizar un documental. Sí. Hasta ver a qué escuela llegan, cuáles son sus características físicas de los chiquillos, cómo se llevan en familia. Y cómo se relacionan socialmente. Todo eso. Y de fondo la canción esa de... Ven, ven, ven. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un... Teresa Montaño García, de 53 años, de Nicolás Romero. Yo creo que a esa pareja de hombres que tuvieron tres niños, no les queda la palabra matrimonio. Es una palabra muy profunda. Incluso es una falta de respeto. Es más, es una vergüenza que vengan y ocupen a las mujeres mexicanas como incubadoras. Pues ellos no tienen la culpa. No. Así se hicieron las leyes ahí en Tabasco.